Grave uno de los cinco policías estatales que resultaron lesionados durante la emboscada que dejó tres elementos muertos en el municipio de Apaxingán, Michoacán. Tengo muy grave, lo tengo en la terapia, está ya posoperado, tuvo exposición de tejido cerebral y ya se le realizó su cirugía. Dentro de su evolución está grave, se reporta grave estable. Vamos a esperar cómo reacciona después de la cirugía. En entrevista, el director del Hospital Regional Número 1 del IMSS, José Andrés Alvarado Macías, informó que los otros cuatro elementos se encuentran fuera de peligro pero delicados de salud, por lo que permanecerán hospitalizados varios días. Un paciente presenta una herida de proyectil de arma de fuego en el primer ortejo del pie izquierdo, el siguiente es una herida en pierna derecha, el siguiente es una herida en tobillo derecho y en brazo izquierdo, y el otro es en la pierna, en la pierna del lado izquierdo. El más grave que tengo en terapia es una herida en su cabeza. Todos son por arma de fuego. Tras la emboscada y enfrentamiento que se registró durante la madrugada del martes en las cercanías del rancho Ananaki, conocido también como La Fortaleza, el cual fue propiedad del extinto Nazario Moreno, alias El Chayo, murieron tres elementos de la Fuerza Ciudadana y cuatro civiles. Los cinco policías lesionados fueron atendidos en primera instancia en un hospital de Apaxingán y posteriormente trasladados al regional del IMSS en Morelia.